buenas noches estamos en vivo hola main cómo estás hola bien bien buenísimo vamos a ver qué pasa hoy a ver si se prestan esas partidas o no que esté acá está pues vamos a ver ahí está muerto no hay más gente ahí ya está listo chao vamos para hacer acá hay gente hay un matado me muero me muero quemado no yo tengo las manos heladas no estoy a memoria no me morí no lo veo es el problema a ver a ver me fundió atrás también de dónde salió su perfil me fundió el guaso el otro campeón de la y pasa todos los vehículos bueno dónde vamos ahora pero hasta la toma ahora sí a ver a ver acá vamos che este no es alguien en vez de boludo salgo en vez y vamos para c va si es que no me revientan antes boludo porque estoy retera hoy no me revientan ahí está blachy te vimos en el camino que no hola blachy que hace negro lo que has onda no jodas uuuh si si termino de comer boludo diche mierda se nota eh que recientemente comer boludo yo ya estaba hablando arroz comí lo negro no sabía lo que estaba uuuh y hace frío allá o no si es que no boludo está helado che se va ¿Encontraron por ti? Sí, en Argoni, vení, metete. Porro. Había uno por acá, boludo, ¿qué onda? No veo a nadie. A ver, ¿cuántos son? No, son 32. Yo no veo a nadie, pero a nadie. Y siempre que digo la misma gilada de que no veo a nadie, se me cruzan 10, boludo. Así que mejor me quedas callado, boludo. Es típico eso, vos decís, no, si no hay nadie aparece uno así corriendo con todo. Claro, olvidate, boludo. Y encima te regala bala, boludo. Sí, que no. A ver, por acá había uno, mira. Sí. Por acá hay gente. No, no se muere. Ya, boludo, tengo las manos congeladas, no puedo disparar, boludo. Bueno, bueno, tengame paciencia, es la primer partida. Estamos practicando, están calentando el chico. Ah, ¿estás transmitiendo ya? Eh, sí, estamos transmitiendo. Ya. No. No. Estamos en vivo. Perdón, me está, no te pude salvar. ¿A dónde? No, vine a salvar a uno y acá en el pasillito saliendo de... Allá. Por el medio. Donde me cae muriendo. Mirá, se está llevando todo ahí. Ahí hay una. Donde ves que van los médicos y caen... Ahí está. No, no se murió. Bueno, ahí se murió. Genio, genio, grosso. Ahí se murió. Gracias. Gracias por el host, Abraham. Este... ¿Qué es lo que hacen cuando te hacen el... El host? No sé qué, el host. Sí. El host es cuando comparten tu video en su canal. Ah. O sea que la gente que ellos tienen... También puede verlo. Entran por acá. A ver, ahí está. Aparece, dale. Aparece que te fundo. Dale. Bueno, cómete esta, boludo. Cómete ese pedo. Che, este... Boludo, che. Voy corriendo por todo el mapa... Y no aparece nadie. ¿Qué onda? Tiene un... Un largafoguito. ¿Qué? ¿Cómo era que decía el otro? ¿Lanzafuego? Largafueguito. ¿Cómo era? Largafuego decía. Sí. Sí. Hola, voy con el lanzafuego. Claro, después aparece el otro con el tanque y va a decir que fue un lanzapepino, boludo. O sea... Sí. Lanzafuego. Gracias por el host, Lucas. ¿Por qué no decía Magic Link? No sé. A ver, vamos a apagarla luego, boludo. ¿Qué onda? Ahora sí, boludo. Ahí está la mai. ¿Llegas? Ahí llega mi médica. Ve, por eso te quiero, boludo. Me vengue. Me vengue. Uy, uy. Bueno. Oh, dale. Salvo la capa, pero ya lo está matando. ¿Qué tal el diario? Vamos para... Sinai. Sí. Sí. ¿Les parece si jugamos un rato y después podríamos ir a volver al Fortnite, no? Que hagan la risa de lo muertos que somos. Sí. 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 ¿Qué opinas, Black? Ah, te abro, te abro. Dale. De una. Hacemos un par de partidos. Todo bien. Me alegro, me alegro, Ariel. Me alegro. Más. En la casa... Más. ... ¿Qué? Gracias por el follow, Dobby Boludo, tengo 40 Battlepack para abrir Anoche no tenía, ¿te acordás? Agarré, me puse a A ver cuántos fragmentos tenía, che Como ya está muerto este juego Ya ni guardo los fragmentos 40 Battlepack que me compré, boludo A ver, vamos, abre un par Ya que está mal pedo, a ver si A ver si Ariel me trae suerte para abrir un Battlepack ¿Está comiendo pantallas? Sí, está cambiando pantalla Está cambiando pantalla Hola Dick, ¿cómo te va? Bueno, esa no la tengo Sí, sí, somos argentinos Jugamos en Playstation A ver, a ver esto Che, no puede ser que no me toque uno Que me toque un Battlepack Bueno, boludo Media pila Bueno, entramos a la partida ¿Vamos? A ver si me regalan un avión A ver si me regalan un avioncito No, me quedé sin tanque también Portera, me quedo sin tanque, sin avión, sin mía, cabolo Bueno, vamos en este Argentina es el país más lindo del mundo Dentro de todo Lo único feo es la economía Pero Después es muy bueno Es muy bueno ¿Vos de dónde sos? Dix ¿De dónde sos? No, no te podés quedar campeada con un tanque acá Encima tenés este skin, boludo, del oro del desierto Qué rata que sos, boludo Colombia, eh, parcero Soy el campanero Yo tengo Soy de la costa norte de Colombia Me encantaría irme a Colombia de vacaciones a conocer, la verdad Bueno, me voy a agarrar un esto Oh, ya te han agarrado No, ve Vamos para B Cada vez que alguien dice Colombia, men Se me salta esa canción ¿Cuál? Esa que dice Soy el campanero Ah Mucho gusto Soy de la costa norte de Erick, Colombia Ni idea qué canción, mai Hoy, hoy, hoy A ver si lo agarro Bueno, qué sé yo Ah, vale, vale Lo agarro, lo agarro Lo agarro Sí, me quedo yo esto, boludo Gracias Vamos Aguárdenme un cachito Lo que sí te digo Que acá hace mucho frío, ¿no? Argentino es helado Sí Uy, te mordió un pitbull, Ariel ¿Ya te fuiste a hacer poner la vacuna? Mira, mira Me dicen que es colombiano Y ni él conoce la canción Así que imagínate, mai No sé de dónde sacarte esta canción Sí, boludo No tiene No tenemos ni idea de dónde salió esta canción Te voy avisando Vamos Sí, te llevamos a Delta ¿Delta? Pero... Sí, sí Y por el mundo entero O vamos, sí Que ahí arrancamos Vamos a ser, boludo Estoy con el sentinela, boludo Ah, no Si, campo abierto Te no se basta Eh, encima que estoy como Como si pesaría 800 kilos el muñeco, boludo A ver si podemos hacer algo con esto Ah, pues ya capturaron C también, boludo Qué tristeza, mi vida Claro Y siempre voy pa'lante con un misionero Viene tanque a C, boludo Y hay tanque en G o en D En G No, no, no Ah A ver Entremos acá, a ver ¿Hay gente? Hola No hay gente, eh A ver A ver Cumpi El cumpi El cumpi no dispara Así que avanzamos ¿Eh? Ya sabes Si me hacen acá Es culpa del cumpi, boludo Siguiente, sigo, sigo Vamos Acá hay gente, eh No Vamos adelante Acá adentro Ahí hay gente, ve Ahí hay uno A comerla Y te hago el t-back, mira Ahí está el tanque, boludo No, 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 no Me va a fundir Está de franco La Si La típica, po Tirame una puta bengala Aunque sea Existe, bro Se nota No venía a nadie, boludo Eh Por acá había uno, eh Ah, está de cosas Tira una bengala, eh Voy por la derecha Dale, dale, tira Acá a la izquierda, mira Uy, hay tanque No, no, no Está el tanque Uy, me tiran de allá Uy Creo que está Oh, allá arriba, mira A tu izquierda Ahí, ya los veo No, no, no Del otro lado, no El tanque me está fundiendo, boludo Mirá, allá hay un franco Mirá Gracias Curate, forro Ahí está Che, ¿quién murió hoy? No sé Yo Pero vamos No sé, pero vamos Estoy a Estoy a tiempo No, ya te explico Eh Toma, la concha de tu mano No, mira Oh, cómo se hace San por Dios Ahora me cruzo Para el otro lado Uno, dos Corren Salvese quien pueda Mujeres y niños primero Ahí voy, eh Chuu, boludo Qué envole Lo del pelo Con la colita Sí Todos hablan de Colombia Y hablan de Del gran Pablo Escobar Gaviria Ese Que es muy buena La serie Que, puede ser que ahí había un Tenemos un tanque, eh Acá Este No, de pecho Me lo crucé al tanque Run por él Qué puto Ah, había un Franco tirado más atrás Bueno, al caballo le demos más hasta eso, boludo Bueno, listo Ya cayó el caballo, aunque sea Eh Tengo la batería baja y murió Uh, qué envole Allá, por ahí hay un Franco Bueno, igual, gracias por pasarte Hay un Franco Ahí estoy, igual Gracias por el post Ahí, ahí, alguien Se está acercando El ping pong Perdón, perdón Tanque Uy, boludo Ah, sí, está el tanque, boludo Me está partiendo al medio El tanque ese, boludo ¿Qué son? Dos tanques No sé No, hay uno, eh Esto ya cayó, ya cayó Creo ¡Ay, acá! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el explotador, boludo No, tenés otro tanque ahí ¡Ay! Ah, viste que eran dos tanques Ya tú sabes ¡Chete! ¡No! ¿Qué? Tenemos gente allá, eh Mirá No, no, no El tanque Oh, nos están andando de todos lados, boludo, acá Este ¡Tírame cajita! No ¡Ah! Oh, qué embole, Ari Qué embole, che ¿Qué son dos tanques, no? Te hicieron puntos ¿Qué onda? Sí, dos tanques había, mai Igual yo voy ahora a bajar uno de los tanques, boludo Ya me hizo caga de odio, boludo Y siempre hay el golpe de la... A ver Allá hay un... No, ese es el autito, boludo ¿A quién le disparás, pibe? Allá está el tanque, eh Se está yendo para hacer el tanque Vamos a conquistar un F hasta eso Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Mierda, te han hecho tres puntos Bueno Qué embole, che Pero bueno, cuidá la lastimadura, ¿no? Tratá de cuidar Ahí está, mirá Acá arriba Oh, boludo Chá, voló a la mierda Gracias, tanque Me salvaste el culo Este... ¿Vamos a la moto? ¿Eh? ¿Alguien se sube conmigo? Sí, sí, sí Dale, dale Que esto ya revienta, ¿no? Vamos, vamos Pero ya revienta, boludo Me suena la alarma ¿Cómo hace la alarma? No, no, boludo No hicimos otra Última pregunta antes de uno ¿Qué tan jodida está la economía? Y... ¿Un dólar? ¿Un dólar sale? ¿Cuánto sale el dólar? ¿28 mango? ¿29 mango? ¿28 Un dólar está a 28 pesos O sea que imaginate Nosotros para jugar en internet Pagamos el Playstation Plus Y el Playstation Plus está Ah, bueno No, el tiraco que me ha puesto El Playstation Plus Mira, la puta madre ¿Cómo te reí? Está a 60 dólares ¿Cómo te reí? O sea que son como Una lucha 700 ¿Qué mierda está? Asomá, dale 60 dólares Como para que te dé una idea Mira la mierda ¿Este forro? ¿Este forro? Acá arriba hay uno, boluda Que me reventó Cuidado No, está del otro lado No, está del otro lado Boluda, dejate romper la bola Ay, pará Hoy está un muerto, loco Me van a... Arriba Me van a... Me van a hacer... Saca el explorador, boluda Sí, yo también lo quiero sacar Dale, no me dejé Pero, dejame subir, carajo A mí no me gusta, boludo Hacia jugar con explorador Me aburre Bien, Martini Ese es un explorador Es el enemigo Acá está ese forro, mira Espero cagarlo matando conmigo Tomá, comete esa, forro ¿Qué puta me matás? La paraste de pecho, colorado Uy, me están disparando ¿Quién me dispara? Tomá, puto ¿Qué matás, mi compañero? Yo también, qué puta Venía a campear Tirate como una rata, cagón Eso me embola No saben jugar, boludo Aparece Che, este Aparecen en C Me ayudan a capturar Uy, uy Qué corchaza que me puso, boludo Vamos, vamos, vamos Estoy corriendo yo Uy, ya han tirado bengala acá, eh Guarda Este... Uy Lo pego, gula Y es el día, boludo No, pero estamos solos Estamos solos, estamos solos Vamos solitos A ver Dale, boludo No puede tardar tanto para capturar la bandera La concha de su madre, boludo Como me gusta este juego, boludo Hola, taturín ¿Va a entrar así jugamos el Fortnite o no va a entrar así no jugamos el Fortnite? Ah, sí Vamos Tomamos el objetivo, centaur Y estaría bueno en Fortnite Sí, boludo Miralo este hijo de... Estoy siguiendo como... ¡No! No 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 Sí, hoy me compré Hoy me compré el líquido del cigarro electrónico ¿Cómo? ¿Cómo lo extrañaba mi cigarro electrónico, boludo? Sí, este... ¿Tengo por acá? Otro no lo usaba No, no tenía líquido, boludo No, no puede ser Pasa que como compré la capturadora y todas esas cosas Me quedé sin un mango, boludo Y sí, boludo Si costaste todo lo que teníamos Bueno, pero seguimos, eh Seguimos, vamos Vamos Eh, acá hay uno, mira Ya salgó en el salto, boludo ¿Alguno va a tener que morir? Y sí, obvio Sí, en D, vení Voy, voy, voy Para que no tengo vida, eh No tengo nada de vida, boludo Estamos en D No, en D no en E, boludo Avión, avión, avión Caballo, caballo Sí, lo vi Ay, me tiró la granada, boludo Vení, dale Aparece, hijo de mil putas Ahí viene, mira Le re, boludo Ya tan duro iba a estar Para, para Leí con el cañón anti-aéreo Y yo estoy haciendo lo mismo Al forro este Dale, vení, caballo Ah, está reventado, uno Este Uy, uy, uy Puto Puto La puta madre ¿Qué tiene ese? Veo así dentro Triste porque Uy, boludo Uy, boludo Te quedo una semana De vacaciones Bueno Aprovechá, boludo Porque cuando Llegués a mi edad Y te des cuenta que Que ya no hay más secundario Es horrible, boludo Un tanque Por allá Hay un camión, boludo Está rompiendo los huevos Sí, ahí le metí un bombazo, boludo Ah, me pasé por encima El caballo, boludo Qué puto, boludo Si no es el tanque El caballo Si no es el caballo El camión puto ese Che, este Perdemos D, boludo Vamos para D Vamos, vamos, vamos Tenemos que hacérsela, boludo Ese caballo forro Me tiene las pelotas llenas, boludo Vení, caballo Eso fue de pedo Ah, justo Que le iba a pegar el tanque Y me pegó, boludo Miralo al gran puto Qué puto, boludo No le poda Está natural No, no están No están No están Gracias por el post, rama Estoy con Estoy con Black Y con la May Ya, boludo Perdemos todo No, no, no Olvidate Lo que pasa es que Sí es lindo Y todo lo que vos quieras Terminar secundario Y todo eso Pero Después Todos tus amigos Se casan Tienes que estar organizándote Tienes que estar organizándote Para poder hacer un asado Tómate una cerveza Es un bajón, boludo Qué forro, boludo ¿Le pego en el pecho? No No sé qué onda natural, boludo Así te lo digo No tengo ni idea Ay, no puedo Arriba Me rompieron el LL No, yo no creo En las relaciones Eso es lo que pasa Las relaciones Son ataduras, boludo Qué culiao Aparece y te meten Un tiro, boludo Te han raspado, boludo No tenemos Acá está este forro Mira Y me matan ¿Te maté de vuelta? No, maté eso Y me maté El que estaba atrás, boludo Está muy heavy, boludo Estamos perdiendo B Bueno Vamos a parar Team G Sí, pero acá vamos a perder B, boludo Me sienten el olor Anda, cará Boludo Son muy pajero, tatoya Qué querés que te diga, boludo Después te paso un par de videos porno Si querés Tengo un grupo Tatoya Tengo un grupo Que se llama Porno De 12 a 8 pm Todo el día Te pasan porno ¿Dónde está, boludo? No le diga, boludo Va a cambiar La memoria Del teléfono, boludo Puta madre, boludo No, ten el cañón Ten el cañón Ten el cañón Aguantá 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 No te me vayas Ahí está, ¿ves? Estoy viendo al doctor Qué tipo dragón Qué puto, boludo Ah, ya tengo guardia Tiene que gastar wifi al pedo No sé lo que, boludo Yo tengo el celular desconfigurado Para que no Para que no me descargue nada, boludo Porque si no Está loco Son gigas y gigas Y gigas, boludo De porno Que te mandan Los vaguitos Eso, boludo Si no, se puede hacer nada ¿Qué onda? No sé, yo estoy para atrás ¿Estás para atrás, May? No Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Hijo de puta Salí conmigo en F, boludo Vení Vamos en F Ven allá, un doctor Ha, culio, ¿qué? Todos los puto apoyos Se van a tirar en el piso Hoy a mariconiá, boludo Tomá, te mate, puto Un caballo Sí, le metí una piña Ah, avisame, saldi Avisame, avisame, avisame Sí, estoy detrás O algo así Che, este Ah, acá está este pibe Y bueno, comemos F Vamos G Para qué Ahí viene el caballo nuevo, eh No, se va A darle A G, que leí, boludo En la loma el culo ¿Qué tenemos, Franco? Miren, ¿lo vieron? Sí, hay un explorador allá, boludo Avión, avión, avión Ah, le pegué al Franco Y me maté al avión Ay, boludo Están todos de explorador, boludo Chau Y me mata, boludo ¿Dónde vamos a estar ahí? ¿Qué? ¿No tuviste tenis hoy, pendejo? ¿No fuiste tenis? ¿Está todo allí? Acá nomás, acá nomás F, boludo Reventemos el avión ese El gran puto que está ahí, boludo ¿Dónde está el caballo, boludo? Y ya me dio desde el otro lado, boludo Oh, boludo Hay tanque, eh Oh, la concha de tu madre Vení tanque Si no es uno, otro, uno Ok, ¿y del otro lado también? Pará, pará, pará No Ah, claro, boludo No tuviste hoy Tenis Si, está muy enchotante esta partida ¿Qué onda, boludo? A ver Ah, el avión Acá está Avión, tanque, franco, tirador, caballo Está todo acá, loco Perdemos el objetivo Ah, ¿sí? No, estoy con la colibrí, boludo Mi compañero Qué boludo Está laco, es un embole Ten esos grupos llenos de porno Te llenan la memoria Es un bajón Mira, va a venir mi amor La Maya, revime Y yo ando con la colibrí, boludo Qué genial, qué boludo Bomba Rampores Ah, ahí se maté el tanque No vaya por ahí, está el tanque No vaya por ahí, está el tanque No, casi lo manto Con la colibrí ¿Qué? Ay, puta que te parió No, ¿dónde saliste? Sí, cuando te pasan ese video A mí me mandan, che Un video de De eso De los gemidos Me mandan y dice El título era Pásaselo a tus mejores amigos Claro Yo confianza voy Lo abro En el laburo Olvidate, boludo Sé que La vergüenza Que pasé, boludo No le pegué Una bala, boludo Con el tanque Chao tanque este ¿Eh? ¡Ay! Me ha salvado del culo De una Tengo las manos congeladas, boludo No puedo apuntar No puedo hacer nada Hoy, no sé qué onda ¿Bueno? Cárate Cárate Dijime 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 ¿Qué? Estaba acercándonos Dijime 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 Como el orto, boludo ¿Cómo? 920 Bien, ¿eh? Nada Yo no sé usar El explorador, boludo No Lo que sí sé usar Es esto ¡Ay! ¡Nooo! Ya está, boludo ¿Me marcan gente, por favor? Estoy marcando, boludo ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Está en el avión? Sí, pero hay niebla O sea Es lo mismo que nada ¿Y las bengalas ¿No sirven? Si este avión no tiene bengalas Paspao Ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vehículo desactivado, boludo Qué culiado, boludo ¡Oh! ¿Y ya tengo un avión en el traste? Che, no sé por qué Cuando doy vuelta con el avión Giro la cabeza como nabo Eh, eh, inercia Ahí te va Es como el auto, boludo ¿Vas dando vueltas? ¡Ah! ¡Ah! Un asco esta partida Sí, muy heavy Estuvo, ¿eh? Enderezado, boludo Puta, boludo Hasta la mira del avión Anda como el orto No sé qué onda, boludo Con la última actualización Del Battlefield, boludo Pa' atrás Está el juego, boludo Paso por C ¡Apa! La papa Ahí me ha gustado, ¿eh? Captúrense ¿Por qué, boludo? Mataste Yo le pedí a todo el mundo Pero no maté a nadie Eh, no sé Beto Beto, a saber Me... Ah, porque tus granadas Son más... Tus porquerías Son más grandotas ¡No hacemos bosta, boludo! ¡Uh! Las mías no hacen tanto, Dani Como la tus ¿Pasamos por ahí? ¿Pasamos por ahí? ¡Tengo a la pista Un soldado de asalto! Dositos más No sé cómo no hemos salgado De ese montículo de arena, boludo Yo para matar Le tengo que tirar Directamente en él A ver, a ver, a ver Che, este... No veo un carajo, boludo Con el avión y la niebla, boludo A ver si podemos... Si llegamos a C, boludo No, no, no No llego a dar la vuelta, boludo A ver Vamos, tomamos impulso Y tenemos un avión atrás, boludo Con un chalabra Ahí lo bajaron Bien, bien Gracias Gracias a ese artillero, boludo Lo bajó al avión Así que veo Bueno, un hito Dos hito Seguimos, seguimos Che, está loco Es muy... Es un trasto Para dar vuelta esta mierda, boludo ¿Qué haces, Gaby? ¿Qué haces, Gaby? ¿Se acabó? Hola ¿Cómo estás? No sé cómo estoy haciendo Para dar vuelta el avión, boludo En la niebla Imagínate Bueno, ahí estamos Sobre C Bueno, ahí Seguimos Tres más ¡Ay! ¡La montaña, boludo! ¡La montaña! ¡Vamos para arriba! ¡No! ¡Me tiré, boludo! ¡Qué tan chupido, boludo! ¿Qué pasa? No confía en mí, boludo No saqué el carnet No, listo No hacemos acá No hacemos acá No hacemos acá Es que no se ve, boludo Es el problema Y lo tengo así encima, mira Ahí estamos Bueno, me cansé Bueno, me cansé Acá me tiró ¿Nos vemos, gente? Acá había gente Recién ¡Eh! Lo parió, boludo 9.23 Bueno, me morí ¡Eh! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Che, Gaby! ¡Gaby! Bueno, ya se fue Gaby Salgo con este Algo No sé cuánto Acá estoy con vos, compa Estoy con vos, Salvi ¡Ah! Me han tirado una grana de gas ¡No! Eso no No, las bombas no Vení para acá Sentinela Bueno, la comí Me revienen Me revienen 5 metros, médico 5 metros Pero deja de matar Los sentinela Y revivirme ¡Ah! Qué forro Que son, boludo ¿Cómo me revientan Se han así de forro A veces, boludo? Salgo en D Vamos Capturamos el objetivo Mira el gran puto Este, boludo Ahí, metido Campeando ¡Qué tipo, boludo! ¡Hijo de! ¡Qué puto, boludo! ¿Me gasté? ¡Ah! ¡Qué culiado, boludo! Gracias, médico Bueno, sos, borro Gracias, gracias Ahora vamos por vos ¡Voy por vos! Gracias, gracias Me meto a la casa Llego a la casa Llego, 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 llego Entro, entro, entro Ahí está, lo maté ¡Ay, no! No pude salir Lo maté, peor, bro ¡No! ¡Baja por escombro! Me corré medio mapa Para morirme por escombro Déjate romper la bola ¿Qué hace, Tato? ¿Y entró, Tato, ahorita? Sí, entré en el grupo ¿Qué hace, pichón? Vení, vení, caballo Es personal, boludo Me rompió los huevos Toda la partida Ahí tenemos el grupo Ganador por el Fortnite Listo ¿Entramos, Tato, yo, el Fortnite? Vení, vení, caballo ¿Qué tienes? Bueno, vamos Sí, para terminar la partida Suelta el término Anda entrando, mira ¡No! ¡Le re, boludo! Me tiene de hijo Ese caballo, puto, boludo No voy a llegar a hacer nada Pero ya terminé la partida Y me dan otro avión ¡Qué embolante! Bueno, vamos ¿Vamos, Fortnite? Vamos, vamos ¿Vamos, Mike, Fortnite? Vamos Ay, tú, ya le ando ¡Moscas en la calle! Bueno, vamos al Fortnite